Perfecto, te voy acercando a las cosas. Sí, aquí. Ponemos la nata aquí. Vale, la nata. Y a calentar. Con la miel. A ver. Muy bien. En lugar de miel puede ser alguna otra cosa también, ¿no? Pueden ser sirope, o sea, jugos dulces. Pero a mí me gusta la miel. Ahí. Y esto vamos a poner a hervir. A ver. Encendemos la cocina. Ahí. A ver, he puesto bien, ¿no? Perfecto. Ahí. Muy bien. Y eso, una vez que haya hervido, lo pondremos sobre el chocolate y poco a poco se funda. Se funda el chocolate. Y luego le añadiremos la mantequilla. La mantequilla al final, cuando ya se ha fundido el chocolate. Al final, al final, para dar brillo, sabor y textura. Y aquí tengo un poco de cáscara de naranja en agua cocida para quitar el amargor. Será la decoración. Ya está, a esperar. Estás dando en el clavo, hermana. Mira. Qué interesante. Mira, ¿eh? Mira esto. La miel, cómo se ha mezclado. Sí, sí, sí. Bueno, pues ahora que está hirviendo. Muy bien. Aquí, sobre el chocolate. Todo, todo, todo. La nata hervida con la miel. Eso es. Mira, ¿eh? Ahí. Y aquí vamos a mover hasta que se funda. Ahí, ya ves. Que se funda bien el chocolate. Que se funda. Luego añadiremos la mantequilla. Bueno, ya veis que se funda enseguida el chocolate. Entonces, ahora le vamos... Ha llegado el momento a la mantequilla. Eso es. Muy bien. Vamos a añadir la mantequilla. Primero hacemos una tanda y luego la otra. Y se va fundiendo la mantequilla con el mismo calor. Y le va dando brillo, ligereza. Ahí, échame toda. Así. Vale. Ahí. Y seguimos. Y ahora lo que vamos a hacer es que se funda la mantequilla bien. Y luego vamos a dejar atemperar el chocolate. Y ahora lo que vamos a hacer es que se funda la mantequilla bien.